En tu cuerpo existe un nervio que puede ayudarte a bajar el estrés, mejorar tu digestión, dormir mejor y se llama nervio vago. Y hoy voy a enseñarte varias formas prácticas para que sepas cómo activarlo y puedas mejorar tu salud en tan solo algunas semanas. Muchas veces habrás escuchado, tenés que relajarte, disminuir el estrés, tómatelo con calma, dormir mejor, pero nadie nos dice cómo podemos hacerlo, qué debemos practicar o cómo podemos activar este nervio tan importante. Para quienes no lo saben, el nervio vago es un cable que viene del cráneo y se conecta con todo nuestro cuerpo, corazón, pulmones, todo el sistema gastrointestinal y mucho más. Y es un nervio del tipo parasimpático. Para que vos entiendas, los estímulos parasimpáticos son los encargados de bajar la inflamación o modularla en realidad, bajar nuestra frecuencia cardíaca, recuperarnos y reparar nuestro cuerpo. Y como ya te lo dije, el nervio vago es el principal del cuerpo que envía estos estímulos reparadores. Ahora voy a contarte 7 formas sencillas de activar tu nervio vago y luego voy a contarte beneficios y una rutina para que hagas todos los días. Empecemos. Número 1. Exponete al frío. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando nuestro cuerpo se expone al frío, el frío por inmersión, por meterte en agua, activa una respuesta normal de nuestro cuerpo que nos relaja, nos calma, incluso nos ayuda a dormir. Y hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, podés a la mañana hacerte unos pequeños salpicones de agua helada. Estoy hablando de agua con cubitos de hielo o bien sumergir el rostro unas 5 a 10 veces por mañana. Verás como luego del sacudón inicial, claro, sentirás que tu frecuencia cardíaca baja y que tu cuerpo entra en un estado de relajación. También podés hacer lo que hago yo, duchas de agua helada. Claro que para muchas personas esto es muy agresivo. Al principio es muy shockeante. Entonces pueden empezar con agua más bien tibia o caliente e ir bajando la temperatura hasta conseguir el agua más fría que puedas. En este momento dúchate por al menos 2 a 3 minutos con esta agua fría y verás como luego dormirás mejor. Y número 3, mucha gente lo practica y son estos baldes de agua helada. Yo no te recomiendo hacerlo en casa o sin supervisión porque tiene algunas contraindicaciones que debemos tomar en cuenta. Yo dejo eso más para las personas que quieren recuperarse, por ejemplo, de la inflamación. De hecho, los cardiólogos utilizamos en pacientes, por ejemplo, que vayan a trasplantarse o en pacientes operados muy graves cuando queremos bajar mucho la temperatura. No es algo muy común y yo creo que debe estar mejor supervisado. ¿Para qué sirven estas duchas? Bueno, en múltiples estudios se vio que se puede lograr una disminución del cortisol, la hormona del estrés, mejorando el estrés, pero también aumentando la relajación e incluso el estado de ánimo. La segunda forma consiste en masajes. ¿Dónde? Bueno, hay partes de esos cables del nervio vago que recorren nuestro rostro, en especial la zona de la oreja. Hay dos formas o tres de masajes que vos podés realizar. La primera consiste en con el pulgar y la yema del dedo índice tomar esta parte de la oreja que se llama zona del trago. A esta zona llegan muchos cables del nervio vago que si los estimulamos durante algunos segundos suavemente podemos activarlo. Otra forma es estimulando esta zona. La zona, esto se llama mastoides y es una extensión del cráneo. En esta zona, justo detrás de la oreja, en la parte dura, si nosotros estimulamos con dos dedos podemos activar el nervio vago. Muchas personas lo hacen sin saber por qué les relaja y lo hacen porque su cuerpo aprendió que esto mejora su estado de ánimo y su relajación. Vas a ver que mucha gente cuando está cansado hace esto y no es casualidad. Existe una tercer forma que también utilizamos los cardiólogos que yo no te recomiendo que la utilices que se llaman masaje del seno carotidio. Los cardiólogos estimulamos una arteria que pasa por aquí y que tiene unos ganglios especiales. Cuando vos estimulas o masajeas esa zona, los cardiólogos notamos que podemos bajar la frecuencia cardíaca de las personas e incluso cortar algunas arritmias rápidas. Yo no te sugiero que hagas esto sin supervisión, pero te lo cuento para que entiendas cómo realmente puede controlar tu frecuencia cardíaca e incluso tratar algunas enfermedades el masaje del nervio vago. La tercera forma es lo que se llama respiración diafragmática. No es una respiración común y sirve muy bien para activar el nervio vago. ¿Cómo se hace? Con respiraciones profundas, pero debes apoyar una mano en el tórax y apoyar la otra en la parte alta del abdomen. La posición en la que estás debe ser cómoda y luego debes inspirar hacia el abdomen, no hacia el tórax. La mano del abdomen debe moverse y la del tórax debe quedarse quieta y la inspiración debe ser en por lo menos tres o cuatro segundos. De esta manera, una vez que llevas todo el aire hacia el abdomen, debes contener la respiración por al menos tres o cuatro segundos y luego soltar muy lentamente en por lo menos siete segundos. Entonces inspiras lento hacia el abdomen, aguantas tres, cuatro o cinco segundos y expiras suavemente largo en siete segundos. Lo habrás visto en personas que practican la meditación hacer esto porque realmente activa el nervio vago y ayuda a relajarte. ¿Te parece muy complicado? Entonces intenta respiraciones despacio, inspiraciones profundas, aguantar el aire y largarlo. Esto también funciona. Haz por lo menos nueve a diez veces por minuto, es decir, una cada seis a ocho segundos. Las respiraciones diafragmáticas mostraron en múltiples estudios poder mejorar la calidad del sueño y el estrés. Y esto ocurre rápidamente. Si lo haces todos los días, esto puede ocurrir tan rápido como en cuatro semanas. Otras formas de activar el nervio vago son cantar fuerte, reír genuinamente. Y esto ocurre porque las cuerdas vocales están conectadas al nervio vago. O por qué pensás que después de una ducha de agua fría y haber cantado en la ducha te sentís mejor y feliz? Todo tiene una explicación científica y aquí te la estoy dando. Claro que la meditación o conectar con las cosas, entender que estamos comiendo y tomarnos el tiempo para sentir, tomarnos el tiempo para respirar, conectar con el medio ambiente y descalzarnos también activa el nervio vago. Ahora voy a darte una rutina para activar tu nervio vago en la mañana y en la noche. Pero antes déjame que te cuente cinco beneficios de activar correctamente el nervio vago. Número uno, todos vivimos alertas, estresados, enojados. Mucha gente te dirá tranquilo, relajate. Bueno, es muy difícil relajarte. Activar el nervio vago ha mostrado en múltiples estudios que puede ayudarte a relajarte y a disminuir los niveles de cortisol en tu sangre. Número dos, mejorar tu digestión. Sabías que el nervio vago y el sistema parasimpático son la principal conexión entre el cerebro y el intestino? Tu intestino se moverá mejor, los jugos pancreáticos y los jugos gástricos se liberarán mejor e incluso la digestión, el proceso de movimiento, aplastamiento y absorción de los alimentos mejorarán si activas tu nervio vago y te preocupas por manejarlo correctamente. Incluso esto puede ayudar a mejorar tu estreñimiento, tu reflujo gastroesofágico y hasta podría tener un efecto beneficioso en tu microbiota intestinal. Recuerda que la microbiota intestinal es otra conexión entre el intestino y el cerebro que también participa en hacernos felices, en la inmunidad y en todo lo relacionado a bajar la inflamación. Número tres, fortalece tu sistema inmunológico. El nervio vago tiene una respuesta inmunológica en tus glóbulos blancos que le dicen tranquilo, ataca a ese virus, ataca a esa bacteria, pero no destruyas el resto de tu cuerpo. Esto se llama inmunomodulación y parte de esta inmunomodulación es ayudada por el nervio vago. Esto puede ayudar a mejorar la inflamación crónica y bien sabes que la inflamación crónica es parte de varias enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad y mucho más. Número cuatro, ayuda a fortalecer y a mejorar el ritmo cardíaco. Ya te dije, la estimulación del nervio vago puede bajar tu frecuencia cardíaca y esto puede ayudar a vivir más y mejor porque forzas menos a tu corazón. Número cinco, te ayudará a dormir mejor y a tener un sueño reparador. Y por eso voy a contarte qué actividades debes hacer a la noche para que el nervio vago te ayude a dormir. Y número seis, no podía dejarlo de lado. Hay enfermedades crónicas que se pueden combatir con esto. Yo ya te dije hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, metabolismo rápido, constipación, desequilibrios en la microbiota y mucho más. Ahora veamos una rutina de mañana y de noche para activar el nervio vago. Ese interruptor que nos calma, nos relaja y baja la inflamación. Esta rutina no puede llevarte más de cinco a diez minutos a la mañana y cinco o diez minutos a la noche. Fíjate qué simple. Te recomiendo empezar la mañana con respiraciones diafragmáticas. Intenta lo que te dije por al menos cinco minutos. Luego de esto cepillate los dientes, haz las cosas y sumerge tu cara en agua fría o date una ducha de agua fría durante al menos cinco o diez veces que te sumergís la cara o dos a tres minutos de una ducha de agua helada. Esto permitirá comenzar el día con mucha energía, pero también relajados durante la noche. Te recomiendo nuevamente respiraciones diafragmáticas, pero aquí, a diferencia del sumergir la cara en agua fría, te recomiendo una prolongada ducha de agua helada. Esto te recomiendo hacerlo entre una a dos horas antes de acostarte y verás cómo rápidamente te entrará una calma. Estarás relajado y podrás dormir no solo más, sino mejor. Recordá que el sueño reparador puede mejorar el resto de tu organismo. Si dormís bien, empezarás bien el día. Y fíjate que yo te dije cinco minutos o diez a la mañana y cinco minutos o diez a la noche. Recordá que el interruptor del nervio vago puede activarse y lo podés hacer vos de manera muy sencilla. Cambiarás todo tu cuerpo, mejorarás varias de tus enfermedades y sobre todo te sentirás mucho, pero mucho mejor. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.